Agua cero es mayo, déjalo caer 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 Déjalo caer pa' que te salpique El cielo está de fiesta, lluvia que manda el cacique Son las que vine a ponerle el pique Gracias por lo que me deseas, que Dios te lo multiplique De la tierra donde las caderas no mienten Llevo camisa negra, represento a mi gente En mi mano un Juan Valdez En mi casa tres boteros, llegué pa' quitarte el estrés Agua cero es mayo, déjalo caer 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 Ay, 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 qué bonita es esta vida Pórtate bien pa' que te den lo que pida Aquí peleamos, nos arreglamos Agua diente y ron Eso era lo que tomó Traficamos café, música, talento y coco Ellos dicen que saben lo que saben es poco La Chucky, él vive el parcero Dios me decía el Joy Se están gozando este aguacero Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Pórtate bien pa' que te den lo que pida Aquí peleamos, nos arreglamos Aguardiente, erróne Eso es lo que tomó Aguacero es mayor Déjalo caer 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 ¡Gracias!